Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede ver. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con su saliva, y se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviar. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es éste el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió, el hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron, ¿cómo había adquirido la vista? Él le contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron en aquel hombre que había sido ciego, que hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo de que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque ya habían, porque estos ya habían convencido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador, contestó él. Si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lesiones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, Ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, Creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces dijo Jesús, Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos pareceros que estaban con Él le preguntaron, ¿Entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús, Palabra del Señor, por nuestros pecados de Dios. Así es. Nos encontramos en esta catequesis cuaresmal, en el cuarto domingo del tiempo de la cuaresma. Es un camino, es un desierto, es un camino en el que queremos degustar el costado abierto del Señor, el Viernes Santo en el que eres. Efectivamente, va a ser crucificado por nosotros. Es una dicha muy grande esta invitación que Dios nos hace. De ninguna manera, como Él nos lo dijo el Mierkos de Ceniza, enluten su corazón y no sus vestidos. Lávense la cara, muestren esa alegría de la luz, de quien sabe irradia la presencia de Dios al mundo, que vean sus buenas obras para que den gloria a Dios. Si no vean, estamos huérfanos, que no vean que estamos peinando. No hay que dar lástima al mundo, no hay que alzar la frente con dignidad, que vean, porque ya Dios ve el corazón. Es clarísima la lectura. Esta bella catequesis de este cuarto domingo del tiempo de cuaresma, en la que vemos al Rey David elegido por Dios, ya Saúl había traicionado la fidelidad. La monarquía inicia y Dios se elige. Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Y el diar hace que pasen sus hijos. El profeta que va a ungir al rey elegido por Dios, pasa el primero por Nilo, grande, seguramente se es, no es él. Dios habla por emoción interior, ¿verdad? Quien ve a Dios muere. Dios nos habla a través de muchas formas. La presencia en la Eucaristía es la presencia más sublime que tenemos, de Dios real presente en el misterio, la escritura, la palabra, el prójimo, sus obras, el universo, pero Dios también nos habla con la claridad de su luz. Y ahí el profeta va a hallar la voz de Dios que elige al rey pequeño, guapo, pequeño, rubio, ese es el rey que elegió. Ya sabes que Dios no se rige por apariencias, el hombre se equivoca, Dios no, y lo elige para que inicie, pues este caminar con el pueblo. Esto va agitado pues a la bella predicación de nuestro Señor que nos ofrece en el Evangelio, al decirnos que Él es la luz del mundo. La luz ilumina, no hace falta decirle al prójimo señalarle su pecado, decirle que está mal, no, tu propio testimonio, tu misma luz irradia, la oscuridad, es que la oscuridad no existe, los grandes científicos lo han dejado claro. Albert Einstein, un físico alemán, físico, matemático, filósofo, la oscuridad no existe, porque si no entonces Dios creó el mal, Dios no crea, entonces se contradeciría, ya no es Dios. Por definición Dios se contradea, no, la oscuridad no la creó el pecado tampoco, es una libre elección del hombre. Entonces, ¿qué es? ¿Qué pasa cuando quitas la luz? Queda la oscuridad. ¿Qué pasa si tú llegas a iluminar con tu presencia, ese espacio vacío, iluminas, y entonces no hace falta que tú eches un sermón, no hace falta hablar más, basta tu presencia, basta tu sonrisa, basta tu sola presencia, tirada la presencia de Dios para que el otro descubra que sus tinieblas están siendo iluminadas. Por eso Jesús demanda a los fariseos, ¿verdad? Ese es el mayor de los pecados. ¿Qué vinieron la luz al mundo? No la reciban. Ahí está, ahí radica el pecado. Una libre elección que el hombre da, una libre elección que el hombre da, que permanecen las tinieblas. Y eso, yo creo que no hay que poner mayor ejemplo, todo lo hemos visto, hemos visto un mundo en el que vemos mucha oscuridad. La oscuridad en muchos sentidos, la oscuridad como consecuencia del pecado. Hoy pedimos a Dios que seamos esa antorcha, fíjense que para que un bosque se incendie, basta una chispa, una pequeña chispa, por eso esa fusión del Espíritu que viene, e irradia, puede generar una acción tan grande que puede incendiar un bosque. Así también nosotros seamos esa chispa, en el buen sentido, para iluminar, para extender el fuego que Dios viene a traer. Deben venir a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que ella esté ardiendo. Es un ardor del cual debemos sentirnos partícipes hoy más que nunca. Tenemos los medios más eficaces nosotros. Los judíos no lo comprendieron. Los judíos dijeron, no tenemos más pada que Moisés. Moisés es nuestro guía. Si hubieran hecho caso a Moisés, me harían caso a mí, que habló en la ley, que habló por medio de los profetas, que habló por medio de una adora tradición en la que Dios estuvo con su pueblo. Pero como están ciegos, no logran ver esa luz. Ya están ustedes, el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios está presente en aquel que pone en sí ya esa llama del Espíritu que radia. Su señora también se ha presentado como la llama de amor. Esta llama que viene ciega al mar. Es la luz que no soporta las tinieblas. ¿Por qué? Porque quedan manifiestas las obras. No hay nada oculto que no puede ser revelado. Nada. Nada. Todo se proclamará desde las azoteas. Todo quedará manifiesto. Esa luz nos da vergüenza. Por eso cuando el ladrón va a robar y tú le prendes la luz, espanta. Si ese ladrón trae un arma, incluso con el arma tiembla, a menos que esté, que tenga esa destreza con un arma, pero en el fondo sale que está haciendo el mal. Tú llegas, enciende la luz, se asusta, sale corriendo. Hay una pena para él. Pero tú no condenes, enciende la luz, confrontalo, que te vea, no tengas vergüenza. El hombre por sí mismo sabe. No juzguemos y no seremos juzgados. No condenemos y no seremos condenados. Con la misma medida que miramos, seremos medidos. Seamos de esa luz que transmita la presencia de Dios y demos de gracias que ya hemos conocido esa luz que nos dé esa capacidad de discernir, de seguir el camino, de iluminar el sendero, no obstante las tinieblas que interan en el mundo. que el Señor nos siga inolvidando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. El Señor juntó mis ojos, fui, me lavé, vi, y creí en Dios. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestras tinieblas, nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz y la gracia de Dios esté siempre con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Defiende, Señor, a los que te suplican, fortalece a los débiles, a los ciegos, vivifica siempre con tu luz a los que caminan en las sombras de la muerte y libres de todo mal por tu compasión, concédele llegar un día a los bienes definitivos que nos tienes prometido. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les fortalezca hasta la vida eterna. Amén. Glorioso Patriarca San José, haz que se denmí la fe que en ella buscaré la esperanza y la caridad. Amén. Dulce Madre, no hay alegría, tu Hijo y Espíritu Santo, ven con nosotros, Padre, Jesús, nosotros nunca nos ve. Ya que nos rodezamos por la vida eterna, Haz que nos quede, Padre, y el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vayamos con alegría a vivir en la luz que el Señor nos derrama pueden ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Soy el Padre Juan Carlos González, sacerdote de México, de la ciudad de Tijuana. Tenemos una prevención de las distintas localidades de México. Amén.